Para resolver ecuaciones cuadráticas donde falla el aspa simple, se aplica esta fórmula general. Entonces, para resolver esto, aplicamos la fórmula, pero para ello necesitamos el valor de A, B y C. A es el que le acompaña al X al cuadrado, o sea, es 3. B es el que le acompaña al X, o sea, menos 4. C es el término independiente, menos 5. Listo, ahora resolvemos. En la parte de arriba dice menos B, o sea, el menos va a multiplicar a este B. Como tiene su propio menos, sería menos por este menos más, más 4, o sea, solo 4. Dentro de la raíz, B al cuadrado, o sea, menos 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 multiplicado por A, que es 3, y por C, que es menos 5. Todo sobre 2A, o sea, 2 por 3, que sería 6. Ahora, en la parte de arriba. ¿Qué va dentro de la raíz? Paréntesis es multiplicación, así que primero los signos. Menos por menos es más. Ahora, 4 por 3 es 12, y 12 por 5, 60. O sea, es 16 más 60, que da 76. Debajo 6. Ahora, la raíz cuadrada de 76 no es exacta, ¿verdad? Pero lo podemos descomponer. A ver, acá. Dos números que multiplicados te dé 76, pero uno de ellos que tenga raíz cuadrada exacta. 4 por 19, ¿cierto? ¿Dónde 4 es el que tiene la raíz cuadrada exacta? Raíz cuadrada de 4 es 2, y 19, como no tiene raíz exacta, es 19. No olvides, 4 por 19 es 76. Ahora, viene por acá. O sea, lo hemos reducido un poco más. Debajo 6. Si es que acá arriba hubiese multiplicación, tendríamos que simplificar un solo número de arriba con un solo número de abajo. Pero como es suma o resta, se debe simplificar de los tres términos. Y sí se puede, porque estos números tienen todos mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 2 es 1, y 1 por raíz cuadrada de 19 es la misma raíz. Ahora, debajo, la mitad de 6 es 3. Listo, ahora, como acá tenemos dos signos, van a haber dos respuestas. Primera respuesta, y acá segunda respuesta. Ahora, ¿qué copiamos? Copiamos exactamente lo mismo, pero con uno de los signos del medio, o sea, con el más. Así. Y debajo viene el número 3. Ahora, acá en la segunda respuesta, hacemos lo mismo. Copiamos todo igual, pero ahora con el otro signo del medio, o sea, con el menos. Respuesta. Dos respuestas.